... Buenas noches, 2013 está a punto de terminar y en este penúltimo informe en V del año queremos arrancarles una sonrisa. Hoy le damos una vuelta de tuerca a la actualidad, queremos mostrarles otro punto de vista. Por eso nuestra protagonista de hoy es una ciudad, la ciudad que nos vertebra como país. Santiago ha sido una de las ciudades más golpeadas por la actualidad este año, pero detrás de las nubes la realidad es que Santiago es punto de encuentro. De caminantes y de personajes ilustres, Santiago es gastronomía, cultura y arte. Hoy en Informe en V, Santiago Universal. Bienvenido a Santiago. Bienvenido a Galicia. Galicia, yo soy un colegio. Bienvenido a Santiago. Bienvenido a Galicia. Bienvenido a... Acción. Acción. Bienvenido a Galicia. Bienvenido a Santiago. Bienvenido a Galicia. Bienvenido a Santiago. Bienvenido a Santiago. Bienvenido a Santiago. Bienvenido a Santiago. El camino de Santiago fotografiado cada 11 pasos es lo que ha hecho el fotógrafo pamplónica Gabriel Díaz con sus botas ha recorrido el camino francés, el mozárabe y el del norte y con su cámara ha tomado 378.000 instantáneas la paciencia de parar cada pocos metros a cambio de una exposición videográfica única en el mundo y es que visiones de la ruta xacobea hay tantas como peregrinos en marcha y son muchas, infinitas en el Obrado Iro nos encontramos con un recién llegado todos le conocen como Pencho y él también quiso inmortalizar el reto a su manera He promocionado un poco los grafitis ecológicos y entonces he ido haciendo desde el primero que se inició así un poco sin pensarlo con guijarros, piedrecitas y al final pues bueno he ido haciendo componiendo de diferentes vallas, de colores todo lo que me he encontrado desde bellotas, castañas que me han tenido que proporcionar porque no las he encontrado por camino y esto pues le he ido un poco poniendo así como digamos bueno esto es una cosa que quiero llevarlo así como un recuerdo como muy especial Este 2013 que toca su fin ha batido todos los registros récord de peregrinos solo por detrás de los últimos años xacobeos en la oficina del peregrino se han sellado más de 200.000 compostelas con respecto al año pasado de hecho el aumento es un 12% que es mucho el año pasado tuvimos 192.000 peregrinos y este año superaremos los 200.000 que calculamos unos 215-216 que es la primera vez que se superan los 200.000 no siendo año santo tradicionalmente siempre habían sido más peregrinos españoles que extranjeros siempre el año pasado empezó un poquito más, un poco más de extranjeros que españoles y este año está más consolidado ya, es lo que más sube sobre todo este año hemos tenido más de 150 nacionalidades en lo que va de año o sea que es algo bastante importante Un camino universal y cada vez más conocido en todo el mundo los peregrinos anglosajones llegan este año tras haber visto The Way los asiáticos se sorprenden con la catedral los europeos siempre han sido los más numerosos y entre los españoles funciona el boca a boca todos tienen sus motivos para coger el bastón que me ha deciso a hacer el camino ha sido una multitud de cosas seguramente porque soy nacido el 25 de julio el mi cumpleaños es el 25 de julio entonces San Giacomo, Santiago porque quiero caminar es la mi pasión principal también en el resto de la vida para encontrar nuevas personas, para visitar la España no de manera turística, sino de manera más vera viviendo a piedi, caminando, pasando por los pueblos y conociendo la vera España no la España turística de la plaza ya estoy en el paro y dije pues mira, es buen momento para hacer este camino sin prisa y disfrutando todo de él a ver que me aporta una promesa, un reto deportivo para encontrarse a uno mismo por religión todas las causas se encuentran en un camino que hace insospechados compañeros de viaje supone una convivencia, supone respeto supone muchas cosas pero sobre todo convivencia, respeto es lo más importante una familia que durante, giorno por giorno se crea, después se perdono personas se ne trovano de otras una familia en continuo cambiamiento una familia moderna cuando llegas a un albergue y te conoces a un alemán y después viene un francés y ves que te haces todo hacer una piña y podéis estar todos cenando eso es lo más bonito que hay de camino El crisol cultural que supone la ruta Xacobea-Santiago escribió este verano uno de sus capítulos más numerosos el 10 de agosto llegaron a Compostela 2.406 personas la Rúa do Vilar, donde se ubica la oficina del peregrino se llenó de mochilas, sombreros de paja y sobre todo de sonrisas 2.400, la capacidad no es grande de esta oficina y bueno, la verdad que muy buen humor de hecho había momentos en que se apareció una fiesta a la cola la gente ahí con su bocata, hablando, las risas y bastante bien, bastante buen ambiente sí, es claro, la gente está contenta de llegar y eso, bien la etapa final, la que lleva el peregrino desde el Monte Dogozo al Obradoiro es quizás la menos exigente físicamente y a la vez la más emocionante cuanto más cerca se ve la catedral más se agolpan los recuerdos vividos en el camino el último paso se queda grabado para siempre en la memoria no lo podía creer no podía creer que después de un mes y medio todo el mundo te pregunta ¿a dónde vas? hay gente que hace etapas cortas, ¿no? de Burgos a León ¿a dónde vas? a Santiago a Santiago a Santiago a Santiago te pasas el camino diciendo ¿de dónde vienes? y ¿a dónde vas? y llegas aquí y no puede ser un mes y medio después estás aquí y no te lo crees no es magia magia tantas almas tanta gente llegar aquí y ver esto pues realmente sí es emotivo, sí creía que iba a llorar creía que iba a gritar creía que me iba a caer pero que va que va no sé me inunda un sentimiento de felicidad y de emoción y estoy muy sensible emocionalmente la verdad realmente me bajé y la tiré y dije hasta aquí ya no pedaleo más se acabó emoción mucha emoción porque ha sido duro muchos kilómetros pero satisfacción el camino de Santiago ya no es sólo la ruta de peregrinación cristiana que rivaliza con Jerusalén y el Vaticano desde el año se acobreo de 1993 y tras haber sido capital europea en el año 2000 llegar hoy a Compostela supone para el peregrino mucho más y son precisamente los caminantes los que mejor pueden invitar a vivir una experiencia única italianos si potete les consejo fate el camino de Santiago seguro que descubrirán algo que les llenará y llegarán aquí verán esto y se emocionarán de verdad venir todos mola mucho a ver que no os estéis parados que cojáis la bicicleta los zapatos lo que haga falta y os vayáis a hacer camino que es una experiencia única la verdad y que no se puede explicar que lo tenéis que vivir Santiago es desde hace siglos punto de encuentro no sólo por la atracción del camino todo personaje ilustre que ha pisado Galicia ha paseado por sus calles y ha contemplado la fachada de la catedral desde el obradoiro desde la emblemática plaza y desde el más emblemático de los hospedajes el Hostal dos Reis Católicos Los Reis Católicos visitaron por primera vez oficialmente Santiago en 1486 cuando llegaron a cidade vieron la situación bastante paupérrima que tenían los peregrinos entonces los peregrinos tenían que dormir y ser curados en la propia catedral eso también creaba malos olores infeccións ante esa situación decidieron que tenían que construir un más importante y más grande hospital y Hostal Real de Peregrinos decidieron hacer esta obra que tenemos aquí como Estadores Católicos Se trata de un famoso edificio por el lugar en el que se encuentra pero también lleno de curiosidades la escritora gallega más universal la encargada de resurgir el idioma fue bautizada allí Temos documento de todo de una partida de bautismo de una nena que se llamaba Rosalía María Rita que es una nena que en la propia partida de bautismo pon que era filla de pais incógnitos es decir que no ven ni a nai ni o pai trouxos a bautizar sino según di allí fui una vecina que se llamaba María Francisca Martínez coincide que esa nena resulta que fui Rosalía de Castro La función de hospital que le dieron los reyes Isabel y Fernando se prolongó hasta el año 1953 se construía en la ciudad el entonces nuevo hospital por lo que este recinto de 48.000 metros cuadrados adoptaba su función actual Fui un hotel desde los 24 de suyo del año 54 con una historia muy bonita también la forma de convertirse en un hotel fue un gran récord también que fui en 9 meses este edificio de 48.000 metros cuadrados habitados convertirse en hotel para inaugurarse antes da data do apóstolo do ano santo 54 por ejemplo estuvo el cardenal Roncalli que estuvo alosado aquí en la habitación que llamamos habitación del cardenal ese cardenal Roncalli que era el cardenal de Venecia cuatro años después en 1958 fui nomeado papa fui papa a su ambiente 3 de hospital a hospedaje de discreción a prestigio internacional no se dudó en convertir el hostal en un punto de encuentro irresistible para personajes ilustres hizose un gran proxeto de decoración e invertirse moitísimos moitísimos cartos queríase que este fuera un gran referente de turismo en España que fuera un o mellor parador o mellor hotel de de entruza en aquel momento miles de personalidades de todo el mundo y de todos los ámbitos han visitado Compostela y su parador de renombre monarcas grandes políticos y por supuesto celebridades del mundo del arte este libro de visitas empezó 24 de suyo do ano 54 que afirma do do jefe de estado en aquel momento que fui o que inaugurou esto fui o señor Alfranco hasta moitísimas reyes e reinas de Europa sobre todo bueno desde os condes de Barcelona que estuveron aquí xa nos primeros anos nos anos 50-60 hasta os reyes de España sendo príncipes tamén firmaron firmaron como príncipes e luego despois como reis Waldoíno de Bélgica mais a muller moitos primeros ministros tamén que estuveron aquí ao longo da historia desde Giscardestén en Francia sobre todo europeos como cumbres importantes tamén hubo recuérdase a máis reciente que fora importantísima fora a cumbres hispano-sermana no ano 95 entre Felipe González ceja de Mucol como el gran destino de los fieles católicos Santiago recibía en el año 1982 al papa Juan Pablo II un viaje que repitió en 1989 como peregrino lo hizo coincidiendo con el año santo y con la jornada mundial de la juventud miles de personas abarrotaron la plaza del obradoiro en 2010 Santiago recibía otro papa Benedicto XVI hacía un viaje relámpago a la capital de Galicia con recorrido por la ciudad y misa en los exteriores de la catedral se hizo un enorme despliegue de medios para una visita que duró 12 horas la única ocasión en la que se pudo ver en Santiago al único pontífice que ha renunciado a su cargo las imágenes curiosas son innumerables también las de grandes dirigentes Manuel Fraga recibió con honores al comandante Fidel Castro en 1992 el objetivo del líder cubano era conocer la que había sido la casa de su padre en Láncara en Lugo el fallecido presidente de Venezuela también visitó Santiago el entonces presidente Emilio Pérez Tauriño hacía los honores en plena plaza del Obradoiro Chávez repartió saludos entre sus simpatizantes y visitó la catedral en el hostal recuerdan perfectamente las ilustres visitas también las del mundo de la farándula en 1999 en los santos cuando se rodó la película O Camino de Santiago donde había grandes actores como Anthony Quinn Charlton Heston otros actores también americanos Robert Barner después otros españoles que estuveron aquí al osados durante unos 10 días o así facendo o rodase as últimas escenas da película se puede imaginar que cualquier cantante o cualquier importante como Julio Iglesias que estuvo aquí moitísimas veces así pues a largo da historia obviamente centos e centos de persueiros importantes los grandes de la música también visitaron Santiago el sacoveo atraído a la capital de Galicia a históricos o Monterogozo era el recinto perfecto para Bob Dylan Lurit Muse o Red Hot Chili Peppers en el año santo 2004 en 2010 incendiaba la ciudad Arcade Fire y hip hop lo hacía en el 2002 Springsteen en 2009 y sus satánicas majestades en 1999 el recinto se abarrotaba para ver a Jägger y compañía en acción los Rolling Stone dejaron su huella en la historia musical de la ciudad y allí por donde pasaron un pensaba que mi Jägger sería totalmente inaccesible sobre todo cuando vinha con estos armarios de doble porta de guardaespaldas sin embargo fui una una persona muy accesible que incluso se deisó que yo explicara un poquinho la historia del hostal después acompañeño a su ido cardenal donde estuvo al osado quedó impresionado que habitación decía que nunca había estado en una habitación como esa o dice bueno imagino que usted habrá estado en hoteles en hoteles de lujo importantísimos pero claro que lo impresionaba que nunca había estado en un hotel con una carga histórica como esa ¿no? de las tres universidades de nuestra comunidad la USC es la que acumula mayor tradición la universidad de Santiago de Compostela ha sido durante 500 años la única de Galicia y figura entre las más antiguas del mundo sus 30.000 estudiantes en los campus de Santiago y Lugo disponen de 60 titulaciones a su disposición son 15.000 alumnos menos que hace dos décadas y es que los tiempos cambian y la enseñanza universitaria también el sistema de grados el trabajo de campo y los ejercicios prácticos han sustituido a las licenciaturas clásicas en un contexto de crisis y recortes aumentar la competitividad gracias al I más D es lo que marca la diferencia la educación y la investigación somos pilares del futuro si tenemos que construir el futuro tenemos que apoyarnos en esos pilares básicos del futuro un I más D bien feito bien trasladado en muchos países países muyto más competitivos muchas veces no podemos competir en man de obra con otros países que que tenen otras estructuras tenemos que competir con la calidad de lo que hacemos eso va todo ligado y más D está claro que los países que se dieron cuenta de eso resistieron muchísimo mejor a la crisis y no les pasó apenas factura los países que basamos las nuestras economías en otros planteamientos pues sufrimos muyto más y las consecuencias son dramáticas por canto llegamos a un momento donde lo único que hacemos es exportar talento pero no importamos talento mientras siquiera somos capaces de dar el tel Ángel Carracedo es mucho más que un profesor dirige la Fundación Galega de Medicina Xenómica y el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago este último es el de mayor renombre internacional en el ámbito de la genética forense por encima del FBI o de la Universidad de Harvard acumula artículos y menciones en revistas especializadas pero más allá de los premios el verdadero orgullo de Carracedo es haber conformado un equipo líder desde la capital de Galicia Esto siempre le chamo una pequeña ONU porque hay moitas nacionalidades hay moitos investigadores o chefes de área que no son aquí son ingleses o alemán e hay moitas moitas nacionalidades una cosa ven con outra como facemos moito IMAISD moita investigación somos os únicos o moi pocos laboratorios do mundo pero as veces hasta os únicos que podemos facer certas probas entón en la que non somos un laboratorio de moita rutina es verdad que os casos moitos casos complicados de moitos países do mundo pues os suíces o as policías pídenos a nos axuda e sempre son casos máis difíciles pero tamén é de máis responsabilidade pero tamén que nos dá oportunidade de aplicar cousas novas que outros laboratorios non poderían facer cousas que acabamos de descubrir por investigación non só que axudamos sempre buscando ADN pero ADN non sempre está é posible ou está tan tan destrozado ou tan misturado con outros ADN que é prácticamente imposible reconstruir un perfil a vida real non é tan fácil como en FSI Esta especie de grisom español procura huir de comparaciones televisivas la realidad supera cualquier ficción para resolver crímenes hacen falta semanas y meses de dedicación restos de tragedias como la del 11S ou el 11M han sido analizados en Santiago la ciencia debe abstraerse de la repercusión social y la presión mediática Mientras eso ocurre Ángel Carracedo y sus investigadores ponen en marcha su arsenal para ayudar a jueces y equipos policiales de todo el mundo No sabemos que traballamos sempre con casos dramáticos con casos que conlevan moita dor e moito sufrimiento e moita tragedia pero é a vida forense e a xente que traballa en este campo pues está muy feita a facerlo de modo que nos abstremos muy fácilmente nos centramos no problema no caso do 11M pues nos centramos por ejemplo en saber una serie de prendas de que orixe xeográfico era as persoas que as deixaron una mochila que teña explosivos que non estouparan por ejemplo que apareceu nun tren claro non sabemos a traxera que está detrás pero que miramos como podemos facer para darle una respuesta a suiz que llevala facerlo ben e pronto entonces nos abordamos o problema científico non a realidade que está detrás Ángel Carracedo es quizás el científico especializado en genética forense más apreciado por sus colegas profesionales doctor honoris causa por varias universidades podría haber hecho carrera en cualquier parte pero prefirió quedarse en Santiago conformar desde la capital gallega un centro que es hoy referente internacional en genética ciencia forense y medicina legal este Santa Convesa fincado en Santiago asegura haber salido ganando con su decisión para mí para mí unha ilusión grandísima ver o grupo Medrar e gustaríame pois que cada un das áreas que van sursindo do grupo pois foran líderes mundiais e desde aquí se pode facer é verdade que tuve moitas ofertas importantes de moitos institutos do mundo importantísimas pero primero sempre me gustou loitar polo meu proxecto e segundo sempre me gustou estar e loitar pola minha terra eu me pregunto se pode existir algún sitio mellor para vivir pero eu creo que non además de la xunta la universidad e o tejido empresarial o cuarto motor de la economía de Santiago é o turismo a riqueza que genera este sector en a capital gallega representa o 12% do producto interior bruto local Santiago no é só catedral e camino tamén buena comida 63 hoteles de diversas categorías e 1200 bares ponen en valor a gastronomía gallega para comprobarlo só hai que acudir a su mercado de abastos o segundo lugar máis visitado de la ciudad depois de su templo precisamente en el corazón de esta plaza encontramos unha propuesta innovadora que demuestra que en Compostela la tradición non está reñida con la modernidad hace cuatro años Jacopazos e Marcos Cerqueiros embarcaron en unha aventura gastronómica a la que llamaron Abastos 2.0 non é un bar ni un café ni un restaurante o uso preferimos definirnos como espacio gastronómico sobre todo por onde estamos moi preto do mercado ou mismamente no mercado nun mercado que é o de Santiago para noso mercado significa tradición significa respetos localismo producto en base a isto alimentamos a nosa cociña Esta neotaberna de 26 metros cuadrados foi o germen de un modelo de negocio adaptado aos tiempos e que pronto alcanzou o éxito gracias a sú ubicación e versatilidade Os mercados xa e catronanos empezaban a estar como de moda como visita obligada para os turistas as redes sociais por outro lado comezaban tamén a formar parte do que é unha empresa como forma de comunicación A alta gastronomía xa daquela e catronanos co tema da crise empezaba a baixar un poquichinho empezaban a nacer neotabernas gastrobares bares de tapas e nos un pouco con este impulso tamén estábamos aí se metemos todo isto na cruz delera estar no momento xusto nun sitio máis que fermoso como é estar no mercado de Santiago pois nace posiblemente un caso de éxito de concepto como pode ser a nosa experiencia Abastos 2.0 cuenta con un espacio exterior habilitado para aperitivos sesiones bermú e meriendas e cando chega a hora de comer e cenar en sú interior se pone en práctica el servicio de portas pechadas esta barra mesa convirtese nun restaurante dunha sola mesa onde facemos os menús pactados que chamamos portas pechadas e mínimo 8 persoas máximo 12 que deciden con nos canto queren pagar que non poden nin queren comer e nos facemos un menú a medida que chamamos un menú abastada menús de los que se encarga el otro 50% de este tándem Marcos Cerqueira o menú facemos bastante exprés é unha cociña moi cambiante moi efímera que un puño vamos todos os días ao mercado entón o mercado se nos dá un poquinho o que vamos dar así que en esta taberna non hai carta fija ni pizarra sus elaboraciones diarias a las que llaman cociña miúda vienen marcadas por los productos que ofrece la plaza de Abastos así que la improvisación es continua tampouco hai nevera al tener a tiro de piedra la mayor despensa posible a nosa idea traballar a stock cero con unha cociña xe neveras acabar o que temos no día deseseito nos non invertimos é dicir todo o que temos na casa a idea vendela ao final do día xogamos moito con custes moi pequeños sobre todo con marxes de beneficio tamén moi curtos a cociña miúda ven sendo algo máis que tapa e menos que ración movemonos en gramases de menús degustación polo cal se ti elabora seis mini platos de cociña miúda ao día a suma deseseis podria acompañar o máis parecido menú degustación e ao que a materia prima é diversa o mar é a súa principal fonte de recursos o peixe o bivalvos o mariscos un poquinho porque máis que dar un paseo por aí porque é un privilegio estar neste entorno podemos acompañarte para facer a cumbrinha a manáus vamos, está aí se queres saber como está o mercado estamos logo ven hola, buenos días Bartolo hola é algo de os embrexinhos como dos quilos se tánchou sí, dos quilos se tánchou de noia, ¿verdad? vale y tú moita gracias dos días hola, guiño que tal dos días mira, mira se tínhas alguna guiña alguna cousa de esto de Porto o Buñez algo fresco sabeis se quites uns deshidratados tú que és un cocinero que sale en la tele no, eu son que non ten que facerlo xa mañá me veis que vai ser que vai estar xente por aquí pero bueno por supuesto que pense que o vou arreglar vale vamos a facer alguna cousinha así para picotear tomar un viño que son horas lo que vamos a hacer es un platito moi muy rápido muy sencillo con las tres cositas que compramos un poquito ahora el calamarcito que ya tenemos limpio y lo cortamos un poquito gordito los berberechos que vamos a abrir ahora ya los podemos ir abriendo hacemos que ponemos ya directamente aquí que infusionen bien aquí en la guindilla y el ajo los berberechos va a ser lo último que echemos primero se las salgas para darle un salteado y ahora los el calamarcito para ver un toquecito de nada pues simplemente ya echamos el berberecho directamente que ya con el fuego apagado y ya directamente vamos a empatar por aquí podemos poner alguna hierbita o no pero así el platito estaría ya directamente para comer marcelo tejeror es uno de los grandes referentes de la gastronomía gallega y ha sido galardonado con prestigiosos premios gracias a los sabores de su restaurante situado en el entorno de la catedral 13 años de éxito a los que hace unos meses dio carpetazo casa marcelo antes era un restaurante formal y ahora es un bar pionero y revolucionario en sus formas tejedor fue el primero en integrar la cocina y el comedor en un espacio único y en ofrecer un servicio en el que los cocineros asumían el papel de camareros dos premisas que mantiene en su nuevo concepto de negocio un giro de 180 grados que se ha visto obligado a tomar para poder acercar su cocina a todos los públicos había que reinventarse hacer otra cosa algo que te motive un reto nuevo enterramos el menú en el jardín y nos mantenemos ahora tú pides lo que te apetece así en abril de este año el famoso menú de degustación de marcelo tejedor pasaba a la historia dijo adiós a la mesa y al mantel y propuso a comensales desconocidos compartir espacio su propuesta gastronomía japo gallega el problema fue saber qué hacer eso fue lo que me llevó más tiempo pero una vez que tal lo hicimos enseguida la apuesta ha sido a relegar las mesas a esta barra una mesa corrida un concepto mucho más informal y con presencia japonesa teníamos cierto miedo al principio de que esto de compartir una mesa fantástico pasan cosas que no te las podrías ni imaginar como por ejemplo no sé entras y te pones enfrente de alguien que está comiendo algo y lo oyes decir esto está buenísimo y dices sí está bueno y qué es y tal y ya lo pides tú o te lo da a probar y no prueba prueba y tal y pasan cosas y luego de gente que se hacen amigos aunque reconoce que este nuevo formato le aparta del prestigio de los premios Marcelo Tejedor quería divertirse y lo está consiguiendo otro de sus retos era abrir su casa a los compostelanos de a pie que ahora añade a su clientela heredada en general los clientes que teníamos antes los hemos conservado se lo pasan bomba pues si antes a lo mejor venía una vez cada seis meses pues ahora puede venir dos veces a la semana también accedemos pues a vecinos de la calle que era algo que era una espina que yo siempre tenía y clavada es una satisfacción ver como tus vecinos entran en tu casa una estratosfera que se puede seguir contemplando gracias a sus recetas sabrosas a precios moderados porque la cocina de Marcelo Tejedor no ha dejado de tener su sello personal que enriquece con influencias y fórmulas de otros países la cocina en sí no ha cambiado sigue siendo la misma buena cocina de casa Marcelo con guiños más de cocina fusión y bueno la cocina de sabor de casa Marcelo todavía ahora te apetece mezclar fabas con con kimchi que es coreano o wasabi con grelos nos hemos atrevido con cosas peruanas nos hemos atrevido con cosas mexicanas y todo está por venir todo pivota en el producto de aquí luego evidentemente el wasabi no es gallego tenemos que traerlo pero tampoco traemos tantas cosas y son cosas muy tal para darle un aderezo un toque no sé qué a ese producto que es de aquí como la merluza como la merluza de celeiro fetiche en los fogones de este chef materia prima que reina en una de sus recetas cortesía del cocinero corñes Carlos Pérez ese producto y ese plato de Marcelo tan conocido como es la merluza en salsa verde con pil pil de limón la hemos transformado en un nigri que creo que es el concepto más capo gallego que podemos expresar esto es un lomo de merluza que está lañado lañar significa curar en sal tenemos un arroz de sushi súper clásico jamonés o sea no tiene absolutamente nada en el agua es simplemente agua con el arroz y nuestro ingrediente secreto que no lo vamos a decir porque estamos en la tele y esto quizás es lo que más se salga de lo habitual en una barra de sushi colocarlo en una porera de bambú y nos lo llevamos al horno aquí estará más o menos en torno a un minuto y medio dos minutos tenemos nuestro nigri de merluza listo y lo único que vamos a hacer es acabarlo con dos salsas súper importantes para la casa una es el caldo de pimiento verde y otra es el pil pil de limón y entra aquí y vería perfectamente como lo has elaborado casi casi se lo podría hacer él ¿no? este es el momento en el que una gran estrella del celuloide Gary Grant llega a Santiago de Compostela a la Alameda es Orgullo y Pasión una de las cientos de películas que han hecho de Compostela el mayor de los platos de cine es la primera gran superproducción norteamericana que se rodó en España estamos a parados en los 50 y efectivamente Orgullo y Pasión como sabes es una película ambientada en la guerra de independencia y es una película realmente pues no que pasa que al final no entivo moito éxito en taquilla y esa fue la razón por la que posiblemente no se es acoñecida a rescatamos ahora porque claro ten gracia ver a Gary Grant entrando en los tal dos reis católicos que o cuartel xeral da guerrilla española contra francés la catedral le recibían esta producción de la gran industria del cine estamos en plena guerra de la independencia el hostal dos reis católicos es el centro de la resistencia además es un cine que se permite con un body retroartístico unos cantos elementos de atrezo y una figuración transformas esta praza que era gran estrela de feito en la memoria histórica galega estrela de mayor relevancia de Hollywood que estivo nunca aquí hay que tener en cuenta que también estivo después rodando Camino de Santiago muchos años después Charlton Heston pero claro que era gran con todo no era Charlton Heston teñao ese glamour que acompañaba que era gran no acompañaba a Charlton Heston Orgullo y pasión se rodó en otros escenarios del país como Oropesa y Ávila pero la referencia siguió siendo Compostela y es que estas calles han conquistado a los directores de cine más exigentes Luis Buñuel sucumbió al plató natural santiagués lo hizo con La Vía Láctea su surrealista historia del camino en la que intenta mostrar lo absurdo de los dogmas de la religión católica sabemos que rodaron planos en la obra de Oiro en la plaza de Obradoiro hay concretamente un plano con el fotógrafo Luis Cuadrado que es uno de los mellores fotógrafos de cine español y hay un plano que se toma de la fachada de Obradoiro ese no sale en la película es decir hubo mucho más rodas que no aparecen finalmente que quedó descartadas la montaje La magia de Buñuel tenía el escenario perfecto pero esa magia no pudo lidiar con las imposiciones del régimen corría el año 1969 Santiago atrae al séptimo arte por tener un conjunto histórico y arquitectónico único por lo especial de la noche en su piedra por su misterio En 2003 Compostela era la protagonista tenebrosa de las trece badaladas de la Torre Berenguela que aterrorizaban a Juan Diego Boto Está baseada en una historia de Suso de Toro en una novela de Suso de Toro y es una película curiosa porque o personal se de listo asar que tenga así una especie de doble personalidad y está ambientada toda aquí también prácticamente en Compostela inda que luego sabes que hay o cabido de Santiago en este caso no autorizó a rodarse en la propia catedral y el equipo tuvo que trasladarse a otros lugares tú y etcétera pero bueno realmente esta atmósfera de Compostela en la película es el tópico de los tópicos pero el cine nacional europeo e internacional no ha dado la espalda a la lluvia en sus producciones imposible por su encanto la presencia silenciosa del agua ha cautivado a más de un director mira hay anécdotas muy bonitas sobre por ejemplo claro hay o tópico que acompaña a que en Compostela chove siempre y en ton o fermoso que obrilo da pedra mollada y moitísimos produtores teñen esas problemas que chegan aquí y casualmente fai un día extraordinario y eso ya pasó por ejemplo Alfonso Zarauza con a noite que dixo de chover de una película que se ha odiado o propio título y moitas veces hubo que recorrer aos bombeiros para poder regar un poco as rúas y aparentar las molladas de auga uno de los últimos rodajes gallegos el de doentes también eligió Santiago una historia en la noche en la que enfermos y peregrinos toman Compostela es una película de Balza que diríse Gustavo Balza una película que transcorre prácticamente toda una Compostela de noite una Compostela dos anos 40 da posguerra y es también muy curioso porque están muy bien aproveitados esos escenarios todos con sogo de luz que permite que permite justamente estas fachadas de distintas épocas que están por la rúa por la casco de ellos sobre todo pues permite eso cocine saca ya más y a toda que tenga la ciudad abre las puertas de forma agradecida al cine una de las mejores ventanas para promocionarse Almodóvar no pudo resistirse a Santiago en la piel que habito en las calles pudimos ver a su amplio equipo de rodaje durante días tampoco Jorge Coira con sus 18 comidas ni el lápiz del carpintero basada en la obra de Manuel Rivas serían incontables en 2013 se han rodado una treintena de trabajos productoras de Rusia o Ucrania e incluso la locura de Bollywood han sucumbido al camino vamos a ver Santiago de Compostela agora mesmo o plató natural máis visitado por las cámaras en toda a historia de Galicia o ser o final do camiño o cúmio vamos a chamar así do camiño ten tamén moita fascinación para os equipos de producción internacionais e esa razón por la que moitos venen aquí bueno o último recordado es Martín Martín Sín o bueno pues que rodou aquí de Guay que sea unha peli que además estimo moitísima acollida nos canales sobre todo en la televisión norteamericana y que está provocando que moitos norteamericanos descubran o camiño estas cousas o permite lóxicamente si tú acompañas con eso un escenario como a da cidade pues perfecto esto que les hemos mostrado es parte de lo que somos como país una tierra con muchas virtudes a pesar de que hoy en día parece que solo reina la adversidad de la crisis económica que estamos atravesando así nos vamos este programa no descansa nos encontramos el próximo fin de semana en un nuevo informe en V ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!